Este relevamiento lo realizamos a partir de las estadísticas que sacamos desde nuestro propio observatorio que se llama Observatorio Mumala Mujer de Disidencia de Derechos y también recaudamos la información de una de las organizaciones nacionales que es la Casa del Encuentro que también hace registro de femicidios pero específicamente están situados en Buenos Aires. ¿En un año en particular se dieron más femicidios en estos 10 años que han transcurrido? Sí, lo que queríamos expresar precisamente con el registro de los 10 años en cuestión de cantidad de femicidios es que a 10 años de tener una ley como la Ley de Erradicación, Sanciones y Prevención de Violencia de Género siguen sucediendo femicidios y que no son todos los femicidios que ocurren a nivel nacional porque nuestro registro lo que hace es tomar los datos de los medios de comunicación digitales y a partir de ahí recolectar todos los femicidios y los casos que se dan a nivel nacional. ¿Se dan en algún lugar, en alguna temporada en concreto? No, la verdad es que siempre por ahí a comienzo de año suelen ser mucho más reiterados por ejemplo este año como comenzamos hace poquito, bueno ya registramos 3 femicidios alrededor de todo el país necesitamos muchas más herramientas para poder asistir principalmente en casos de violencia de género, en general ¿no? Y una de las cosas que venimos pidiendo desde que se sancionó, que si no recuerdo mal es más o menos alrededor de 2002 o 2013, la Ley Micaela, que es la ley que forma a todas las personas que están en el Estado para poder, bueno, hacer una adecuada atención a las personas que van a pedir asistencia o a denunciar casos de violencia de género, ¿no? Que la violencia de género no siempre es del golpe, sino también existe la violencia económica, existe la violencia psicológica, existe la violencia verbal. De estas 2.700 y pico de víctimas, ¿algunas ya no habían sufrido violencia anteriormente o todas ya lo habían sufrido? No, lo que registramos es que ya habían habido episodios de violencia y si bien más del 80% no denunció, siempre la familia ha tenido como algunos indicios de que han sido, digamos, relaciones o personas de su círculo íntimo que han ejercido violencia anteriormente.